Mirá, mirá como estamos, estamos como queremos Bueno, hola que tal Después de mucho tiempo voy a darle la parte final a este video Porque me lo pidieron muchísimo O sea, realmente me han dicho que querían una reflexión final de fin de año con todo este tema mío Así que calculo que por todas las cosas que pasaron y que dije Y después de, bueno, un tiempo no hablar más de este tema Para cerrar el año creo que estaría bastante bueno, estaría bastante chidori Para alguna gente realmente esto sigue existiendo Bueno, ahora, o sea, es como que si no fuiste una clandestina Sos un pelotudo Que el coronavirus existe, gente Chequeá, eh, chequeá ¿Qué onda? No, allá, allá Allá, allá Allá, allá Mirá como lo prende ese, mirá como lo prende ese ahí 10 personas, 15 nomás O sea, ahora prácticamente es como que ¿Dónde quedó toda esa gente, no? Que defendía, ¿no? A los políticos hace un par de meses diciendo Ay, qué bien ¿Cómo que se preocupan por todos nosotros? Excelente lo del Sheraton de Pilar Mucha responsabilidad Yo hoy me puse la camisita esta, ¿no? Un poquito floreada Para la ocasión Porque claramente como ven Full fiestas clandestinas Yo tengo que estar con la camisita floreada Cualcheto Es como un requisito, ¿viste? Como jugar al rugby, ¿no? Te pones la camisita Pero tranqui, o sea, es que en el A ver, los hoteles hacen fiestas O sea, y no pasa nada ¿Por qué habría un problema? Una gripeciña Una... No es como que tendrías que ponerte una vacuna ¿No? La gente que te llega un videíto de tu hermano Que estaba así en la clanda, mirá Ojo que los movimientos son muy elevados Me encanta la actitud de la mina No se le ríe ni lo delira en ningún momento A esa edad puede ser traumático Ojo, chicas Por cómo... Si no quieren bailar con un chico Ojo con cómo responden Porque puede ser traumático para nosotros, ¿eh? Ojo Al contrario, le sigue la corriente Mientras él, con mucho respeto Está bajando al teto Vos marchás y yo te respeto Le propina unos buenos nalgazos A 30 centímetros de distancia Me encanta el le propina Lo voy a empezar a implementar Ha nacido un nuevo ídolo Por lo menos mío lo es Claramente estuvo viendo los streams de Joaco López O sea, si no, no se explica No la gana, mirá ¿Dónde va el patrullero? No lo veo Un yarabo al vivito Chequeate Otra clande Con distanciamiento social O sea, ni drama Pero al colegio no se puede ir ¿Por qué ojo con el bicho? ¿Qué nivel de clande? ¿Qué nivel de clande? ¿Dónde quiero estar? A ver, gente Yo no la quiero caretear Este voy a hacer yo, ¿no? El 31 de diciembre Después de brindar Yendo a la clandestina O sea, por más que quede la loma del culo, ¿eh? Voy corriendo así Chupa un huevo que no me lleve nadie Y después pensemos que hay gente Que visita a sus abuelos así Tremendo O sea, es como dos mundos Completamente opuestos Y uno no sabe en cuál ubicarse Porque ambos existen Y sin embargo, es como que uno dice ¿Qué coño sucede? Y a ver, uno ya se estaba preguntando ¿Qué onda con las clandestinas? Porque vos abrís Instagram Estaba todo el mundo en las clandestinas Sin drama subiendo así Acá en la clande con 700 personas Yo postre me empecé a preguntar Che, ¿qué onda? ¿Esto está permitido? ¿Venden entradas? ¿Por qué no invitan, bro? O sea, yo estoy acá Haciendo mis videos Como un virgen O sea, tengo mi camisita floreada La provincia autorizará Las fiestas al aire libre Hasta 200 personas Menos mal Porque 201 personas Y no sé Explota el lugar Sale volando, no sé Alguien así Me imagino, ¿no? Tipo la gente pasando Y contando, ¿no? Hay alguien 195, 196, 97, 98, 99, 200 Flaco, no Mirá que si pasás Se rompe la Matrix A la 201 Pasa el COVID con vos Y ya está Nos morimos todos Eso sí, ojo, ¿eh? Hace un par de meses Vos hablabas de clandestina De una fiesta De una juntada con amigos Y eras un asesino serial Salían propagandas Incluso diciendo Mirá que sos un asesino, compo, ¿eh? Tomar la 9 de julio Hacer un acampado ahí Tranquilo Hay drama con eso Polo Obrero También está la organización Clasista Revolucionaria Pero están literalmente Acampando, Eduardo Tranqui Tranqui con el celu Viendo el Instagram O sea, yo no sé Qué estás haciendo vos, pa Tranqui acá En la 9 de julio Acampando Hacer unas historias Acá no existe Tampoco el coronavirus, bro Only en la clande A ver, gente Ustedes ya saben Cómo es esto Quedó en claro Que, más que nada Con la cuarentena Y este año Que no hay que trabajar Porque el trabajo No dignifica Mata Por suerte igual Se puede salir a la calle Sin drama No pasa nada No es como que Te van a andar matando Con una lanza En una clandestina Justamente No, mentira No fue en una clandestina Amigo ¿Por qué una lanza? Es el Age of Empires O sea, te reto a pelear Vos con una lanza Y yo con mi espada Rey ¿Cuál te pinta? ¿Dónde pinta, joda hoy? Una que no hayan muchos crotos Por favor Eso es lo único que yo pido Siempre cuando estoy diciendo ¿Dónde es la clande, loco? Mirá que no quiero Terminar, no sé Moreno Por suerte muy tranquila la ciudad Haciendo fila con distanciamiento Porque Porque Obvio En otras noticias Se inundó Tucumán No sabemos si es porque pasó John C con la C90 Y tiró una tormenta de facha ¿Qué coño está sucediendo con el país? Mi hijo robaba moto Es cierto Es cierto Robaba celular Robaba cartera Pero ¿sabes para qué? Simplemente para drogarse Obvio ¿Cuál hay, bro? Yo haría lo mismo ¿Qué onda, Rey? ¿Te quedaste sin laburo en la cuarentena? ¿No tenés plata para pagarte un asadito? ¿Algo ahí rico? Tranquilo Que para las fiestas O sea, tranquilo Que mirá Alfajores de polenta Paso a paso Menos mal que Cocineros argentinos En TV Pública Nos enseñan Cómo hacer un alfajor de polenta Mirá que yo No podía vivir Sin tener esa receta Y bueno Para cerrar Como ustedes saben Acá en Argentina Se va a empezar a vacunar La gente Con la vacuna Sputnik La vacuna rusa Que bueno ¿Quién verga soy yo Para andar diciendo Que no es más O es menos segura Porque lo diría bien Que subió A internet Un video en YouTube Y lo dijo A ver Yo la verdad No entiendo una mierda No voy a andar haciéndome El careta ¿No? De que no Porque yo sé Porque investigué Ahora lo que sí sé Es que en diciembre Dijeron Podríamos vacunar A 10 millones de personas Después dijeron Vamos a vacunar A 300 mil personas Antes del fin de año ¿Ok? Y después dijeron Estamos con dificultades Con los aviones Y no sabemos si van a llegar Y después terminaron llegando 300 mil Y vos tenés que aplicarte Dos vacunas Entonces en definitiva ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos bro? Putin dijo Yo ni en pedo me vacuno compa Argensimios Ustedes vacúense Tranqui Porque bueno Supuestamente por lo que entiendo La vacuna no rinde Para personas de más de 60 años O bueno Con ciertas enfermedades Embarazadas Tiene como una gran Gran lista de dificultades Ponele Pero hubo como toda una épica Que se le hizo a un avión nuestro Todo choto Yendo así a Rusia Y trayendo la vacuna Como que no sé Era una operación Operación triunfo La aproximación ya es Total A punto de tocar Suelo argentino Ey pa Eso hacía chota Franco corrente ¿Qué hace? El emocionante momento En que las ruedas Del tren de aterrizaje Tocan la pista Del aeropuerto Internacional De Ceiza Qué histórico Menos mal que estoy vivo Esto fue hace Uno o dos días Cuando llegó Bueno Esto fue cuando se fue Buen viaje comandante Ahí estamos Qué buena toma Eh Ahí vamos todos Lo vamos a levantar Con nuestra mirada Podemos jugar A eso Todavía falta un poquito De velocidad Ya estamos a pleno El viaje a Moscú El viaje por la vida El viaje Que todos soñamos Como posible Ha despegado Que comienza El vuelo tal De aerolíneas argentinas Queremos decirles Que estén tranquilos Que el vuelo Será muy placentero Por lo menos En el comienzo Porque tenemos El cielo Completamente limpio El cielo Lo veo Qué necesidad De construirle Como toda una épica Se va Ahí el vuelo Que salvará A todos los argentinos La esperanza argentina En vuelo El vuelo de la vida Carreteando la esperanza Volar Hacia el mejor sueño posible Ese soy yo Yéndome a Andorra Así a vivir Bueno pasó navidad No sé si se enteraron Pero a papá noel Le agarró coronavirus Entonces como que se le dificultó Entregar los regalos O sea mire Acá hay un video F por papá no ve Y en definitiva Cuando llegaron las vacunas Salió este videito Que es como un error Que bueno hay muchos diciendo Che ahí sale como que Perdió la cadena de frío Hace nueve meses Porque llegó a una temperatura Que no podía llegar la vacuna Ahí también aparece una cruz Un fail O sea que Que concha esto Y lo más importante esto Que la alerta No está diciendo Que está todo ok Que la temperatura Es correcta Menos 18 grados El total de tiempo Bueno no le sabría decir esto Porque Es lo que Mandan desde central Y te está diciendo Que es una sola caja Y la temperatura En grados centígrados Que está la caja externa Status failed Yo O sea Si me voy a vacunar Y veo esto El estado dice que es Fal Porque tal vez no hicimos Es fail Es fail Cuénteme Cada caja trae este dispositivo Cada caja viene con el dispositivo Tecnología de pum La tenemos Menos mal Para combatir La pandemia Mira lo que es esa compu Mi rey Una pentium 2 Una pentium 3 ¿Sabes como huele a eso? Tranqui No hay drama La compu dice que está todo bien Y estaba así la compu Tecnología de última generación Por suerte Y bueno nada Uno después de ver Una quinta parte De todo lo que les mostré hoy Porque me estoy olvidando De un millón de cosas más Como que literalmente Es este meme Ir al doctor O esperar a que te cures O te mueras Nada gente Para cerrar este video Y poder darle un cierre final A esta serie Que claramente No voy a seguir A menos que haya otro Virus letal Ultra venenoso De ser así Seguro continuaré con la serie Pero voy a tratar este video Como el final Miren Es increíble Lo que cambió La gente de opinión Con todo este tema Yo conocí gente así Muy cagada hasta las patas Corte No voy a salir de mi casa Que se tiraba lavandina A las zapatillas Vivió con miedo Encerrada Le rompieron el orto La fundieron Se quedó sin laburo Amigos Que literalmente hacían vaquitas Para poder darle de comer a otro O sea Momentos re heavys Que yo creo que mucha gente No se va a olvidar Para después enterarte por redes sociales Que todo el mundo Está en la clandestina Todo es una joda Que puedes ir a la casa rosada Y despedir a Diego Maradona Pero vos Si a vos se te murió un familiar Vos no podés ir a despedirlo Ni en pedo Vos no Entrar a la casa rosada Y hacer la mierda Por dentro Por fuera Estar súper así Encimados uno arriba de otro Obvio Obvio que sí Ahora Ir al colegio No Obviamente que no ¿Cómo va a ser eso prioridad? Somos todos pelotudos Lo que importa es divertirse Lo que importa es pasarla bien Crear expectativa Crear épica De que todos nos vamos a salvar De que todo va a estar bárbaro A lo peor ya pasó Que ahora se viene lo mejor Fue un año duro Pero menos mal Que hay gente que se preocupa Por nosotros Y que está ahí velando Por nuestros intereses Y yo lo dije siempre Yo no tengo por qué hablar De lo que estoy hablando Podría hacerme el pelotudo Haber hecho muchísimo más videos De los que hice Como hicieron algunos Y crecer mi carrera mucho más Porque bueno La gente estaba en su casa Viendo videos Estaba más al pedo Y como les digo Hacer la mía Callarme No decir mucho Pero no puedo O sea Simplemente no puedo Veo todo esto Y después veo el primer video que hice Y como que desconozco Lo que pasó No puedo creer Como se pasó De una punta a la otra Y siempre somos así Siempre es igual Nunca puedes ser moderado O sea Siempre es O una cosa O la otra Y así nos va Y así nos va a seguir yendo La misma gente Que en Twitter En Instagram Vi como criticaban A la gente que por ahí Pensaba más distinto De la cuarentena Y que había que tal vez Tener un poco más de cabeza ¿No? No ser tan cavernícola Los vi decir de todo Ahora después Los veo que ahora Están juntándose Más que nunca Como que nunca existió Lo que dijeron Porque claro Si lo hacen los demás ¿Cómo no lo voy a hacer yo también? Sin embargo Ahora que se viene el veranito Todo el mundo va a estar de fiesta Ahí en la costa Y todos sabemos Que va a ser así No se va a poder hacer nada Para evitarlo Los cantres Los barbes cerrados Siempre fueron un quilombo Desde el segundo Tercer mes de cuarentena Todo el mundo lo sabía Sin embargo Que siga la joda Que acá no pasa nada Gracias por el espacio Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé No ando perdido No más confundido Fue todo una prueba Lo sé Presiento que todo está bien Presiento que todo está bien Y ahora puedo ver